¿Cómo te sientes aquí de este festejo de la boda de Luis Fernando Conal? Muy feliz, muy muy feliz. Me encanta verlos contentos, me encanta verlos tan unidos, tan juntos en proyectos. Y los dos se entienden perfectamente. Yo los respeto a los dos y los quiero muchísimo. Y estoy feliz de que me hayan incluido en su evento tan importante. ¿Qué les deseas? Amor, muchísimo amor, muchísima salud. Que Dios los proteja, los cuide, la vida también. Y que la vida les otorgue lo que se merecen, que todo es bueno. ¿Preditos proyecto? Estoy ahorita, bueno, estamos con Lagunilla, mi barrio. Estamos los fines de semana y salimos de gira ahora. Mi hermano Germán y yo con el intercambio, que es una obra que tenemos aquí en Ciudad de México. Pero que Germán y yo no estamos en el elenco. Pero en gira sí, sí estamos en el elenco y eso está bien padre. ¿Todo bien con tu hermano? Todo perfectamente bien, no, sí, claro. Amo a mi hermano. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias.